La Expo Construcción Baja Internacional 2017 fue inaugurada en el Centro de Convenciones de Baja California, donde se reúnen industrias mexicanas y estadounidenses. El presidente nacional de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción, Gustavo Adolfo Arballo Luján, comentó que la actividad económica de la frontera es diferente a otros estados en el país, lo cual es un referente al visitar Baja California. Afirmó también que con los avances tecnológicos pueden generar obras mejor construidas, más económicas y con mayor rapidez, además de refrendar el trabajo en conjunto entre proveedores, constructores y académicos. La Expo Construcción cuenta con 110 expositores del ramo y muestra el trabajo conjunto que la cadena productiva del sector está desarrollando tanto en México como en Estados Unidos. Con información e imágenes de Marta Alicia Reyes, enviada Notimex.